¿Y mis pendientes de hoy? A ver, tengo que pagar medicamentos, listo, crédito pagado, pensión pagado, internet pagado, la luz y el agua. Cielos, la luz y el agua, ¿dónde pago la luz y el agua? Tendré que ir a buscar. Jardín Azuayo, corresponsal solidario, expósitos y retiros, servicios básicos. ¿Podré poner aquí la luz y el agua? ¿Puedo aquí pagar la luz, disculpe? Claro, señorita, ayúdame con el código único de la planilla de luz. Claro, le dicto, es 3940920. ¿Y qué más se puede realizar aquí, disculpe? Se puede realizar lo que son pagos de la luz, el cobro del bono de desarrollo humano, hacer depósitos y retiros en jardín Azuayo y el agua también puede cancelar. Entonces, cóbreme el agua, por favor, que si no me van a cortar. Listo, con mucho gusto. Díctame el número de cédula de la bonada. Claro, es 07-02-142-183. Perfecto. Genial, hay zapagos. Sería 36,50. Ya, perfecto. Le voy a pagar por Jardín Azuayo pagos, por favor. Claro. Listo, está realizado el pago. Ya, gracias. Venga, buen día. Gracias. Qué buen servicio. En serio me ahorra tiempo. Jardín Azuayo. Calidad, cercanía y servicio. Más información, www.cdicaystyle.cz.